Se me afluyó el chimuelo allá arriba, Raza. ¡Qué pinche madre! Se ve bien ojete. Bien ojetón, dijo que... Se afluyó todo el pinche chimuelo allá arriba. Se me afluyó, se me afluyó con Mauser. Nunca había sentido tanto miedo. Hay chile que no. Tanto ahí siguen esas mamadas, vale verga. Y lo va en botas, vale madre para acabar la de mamar. ¿Por qué me duele estar solo? Ay, güey. Vamos a ver si puedo. Si tengo... No hay niña, nunca licené. No hay niña nada. Hola. No tengo nada para aturarle ahí. Vale madre. ¡Ay, mamachita! Yo calenlo en botas, vale madre Ah, si caigo, caigo blandito Acabo está mojado el zacate Digo Y no, pues ya me tocaba Ay, no pasó nada Pasó la prueba Ay, cabrón Que tengo una pinche pata ya La medida me acuerda No ¡Gracias! 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 Dijo aquel wey... ¡Ay mamachita! ¡A la madre! Ahora, ya la pongo acá Porque miren Miren que se mire bien a ver, a ver si se alcanza a ver ahi se tiene que ver ahi lo se creo ahi no ahi 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 Y ya está. Y ya está.